Este es el corazón de la ciudad de León, la zona fiel, aunque ya con mucho más actividad, con muchas más personas, están al filo sus comerciantes de dejar los locales ante la crisis económica por la pandemia. Vamos a conocer la situación. A más de 60 días cerrados, algunos locales ya han puesto en renta. Señora Navasi, ¿nos puede platicar cómo han venido enfrentando esta crisis aquí? Aquí en la zona fiel. Mira, pues la verdad es que no hay gente. Si te das cuenta, te puedes tratar de que no tenemos gente. Entonces, está muy difícil para toda la zona porque nuestros locales generan muchísimos gastos y hay que sacarlos, aparte de que tenemos que pagar a proveedores, rentas, de todo lo que conlleva tener un local. Pero pues aquí estamos. Ahorita no nos importa que nos dice mucha gente, es que no les da miedo, pues sí nos da miedo, pero también tenemos necesidad de salir a trabajar porque si no es una casa que nadie nos va a dar de comer. ¿Dónde los encuentran para adquirir sus productos? Nosotros estamos aquí en la zona piel de León, estamos en la central, en pleno... Nosotros estamos aquí, nuestro local está en San Crispín, Plaza San Crispín Local 50. Nuestro negocio se llama Calzado Bella. Pero aquí es la zona donde encuentran lo más económico de muy buena calidad. ¿Algún número donde les puedan también marcar? Sí, nosotros, nuestro número de celular para cualquier envío es 477-445-5236. ¡Hola!